John Wick, ¿qué ha parecido? Vamos por orden, porque si no esto va a ser un lío. Juanlu. Hombre, yo salí encantadísimo del cine. Además, es una saga que empezó siendo, entre comillas, bastante humilde. Como ya comentábamos, aquí en España solo se estrenó en plataformas. Y cada película es una escala mayor a nivel de lo que son escenas de acción. Y luego tener a Chad Stahelski, que se curtió en la segunda unidad y como especialista en escenas de riego, pues ya sabemos que las escenas son cada vez más espectaculares. Para mí son tres horas de película casi que no pesaron en ningún momento. Y cada escena de acción pensaba, no puede ser la siguiente, no puede ser más espectacular que la otra. Y sigue siendo cada vez más espectacular. La de los coches, la del plano cenital asaltando la casa con las cometas incendiarias, que me parece magistral, muy influenciada por los videojuegos, por los shooters y por Brian de Palma también. Y han dejado un poco de lado algo que me ha sacado un poco de la saga ya en la tercera entrega. Y es que quieren extender tanto ese universo, que si las mesas altas, los distintos hoteles, que es un planeta en el que prácticamente todo el mundo son asesinos. Me ha sacado un poco porque yo quería más acción y estaba más al hueso. En ese sentido, la película es más mínima, centrándose en eso, en las escenas más dinámicas. Y luego aquí a Nuril lo tenemos, que ha dicho que el guión tiene 380 palabras, que es muy repartida a lo largo de la película. Y ya te digo, las escenas de acción espectaculares, los personajes secundarios, yo las he disfrutado muchísimo, muchísimo. Siendo consciente de lo que es acción pura y dura y un elogio a la violencia explícita brutal. Ahora tenemos 2, Josep. Siguiente Álvaro. Ya lo digo que me he venido. Venga Álvaro, ya vamos con este. Bueno, pues John Wayne 4. La verdad es que se me hizo un poquitín pesada a la mitad de la película, las cosas como son. Demasiados asesinos, diría yo, en este caso. Y nunca... Hay alguna cosilla que no me terminó de funcionar, pero... Igualmente es lo que promete. Un Keanu Reeves que ha entrenado, que se ha esforzado completamente en hacer una película para el cual disfrutemos... ¿Cómo se dice? Esa coreografía tan espectacular y ya está, básicamente. Tengo que destacar la escena... Esto es con spoiler y tal. O sea, a partir de aquí dejo... Cuento tres. Tres, dos, uno, venga. La escena de la escalera me pareció impresionante. O sea, yo creía que iba a ser una cosa más aburridilla y tal y me pareció fantástica. Y tengo que destacar el actor secundario, el ciego. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba en la película? Donnie Jen o algo así. Ah, bueno, sí, es Donnie Jen, pero me refería en plan a la película. No sé cómo se llama. Ah, usted ha dado el nombre de la película. ¿Crista? No sé. No sé. Bueno, en el caso, como actor secundario, me ha sorprendido y me ha parecido espectacular. Es que si preparara un spin-off con ese personaje, incluso me interesaría un poquillo. Y aparte, un malo espectacular. Y me hubiera gustado ver muchísimo, muchísimo más. Y tengo que decir que el clima final, después de tanta acción, después de tanto revoloteo, de pronto que todo fuera uno contra uno, calmado, con tiempo incluso, y con un ritmo, me pareció espectacular. Sí, claro. Me gustó muchísimo. Para diferenciarlo de todo el resto, digo. Muy bien. Sí, sí, sí. Y Saya, ¿tú qué sabes? Ahora tú, Giuseppe. Saya, el último, para la leña. Vale. A mí, la peli me... A ver. Es una peli John Wick. O sea, no sé qué esperaba con una peli. Como dijo Juanjo, esto va del punto A al punto B y John Wick me dándose hostias. Yo creo que eso está elevado aquí a lo máximo de la saga de John Wick. Creo que la escena de acción, que para mi gusto, es un pepinaco, sobre todo llegando para la mitad de la película, a mí la escena del arco del triunfo con los coches, me flipa. O sea, eso me parece brutal. Y la escena, como dice Álvaro, de subiendo de la escalera y demás, me parece que también está muy bien. Pero me parece que más allá de eso, de una película de cine y demás, y que esto... Va a ver John Wick, tampoco va a haber gran cosa. Que de las cuatro es la que más me ha gustado, porque considero que de las cuatro es la que mejor ser piezas tiene de acción. O sea, sin menos apreciar a la demás. Pero... Más allá de eso, tampoco yo puedo aportar mucho. Es que tampoco es una película que te vaya a cambiar la vida. en la película para decir, ¡guau, qué guapo! O sea, ¡guau, tiro, macho! Ahora usted ha partido destacar el momento de Nadie con su perro mirándose en el muerto su puta madre. Tío, lo de Nadie me jode, porque eso es coger... Que había un personaje, había una película que se llamaba Nadie. Es que es del mismo director, ¿no? No, no, no es el mismo. No, ¿de quién es? Vamos a ver. O sea, primeramente, lo de Don Nadie, seguro porque en versión original es John Doe. Eso por un lado. Luego, Nadie estaba producida por el director, David Leitch, que dirigió la primera John Wick con Chad Stahelki, que es el original. De manera que sí está el ADN ahí. Es decir, nadie es como John Wick, pero es un hombre de clase obrera. Lo que pasa es que el nombre que le han dado a este personaje puede ser un homenaje a ese, pero no creo, porque la persona que estaba vinculada a esa película ya no está en la saga, pero es un punto en común que puede estar gracioso. Y el personaje en sí y el perro están muy bien. Sí, bueno, es un poco para... Mira, mira, mira lo que no está saliendo, Saya. Mira. Está haciendo... Está haciendo túnel por el cuarto, ¿eh? Ojo. Las moneditas. Por la casa entera. Las monedas de la peli, tío. Qué guapo, tío. ¿Has acabado? ¿Has acabado? Pues permíteme que te replique. Eso es a Molele Jackson en Pulp Fiction. Habéis caído, ¿no? Sí, buenísimo. Pues, mirad, cuando fui a ver la peli, ¿sabes aquello que es algo que digo, hostia? O sea, me ha gustado, pero tenía un runrun dentro. Y cuando tengo un runrun malo, ¿qué pasa? Que estás todo el día dándole... Que piensas en la cabeza. Y porque notas que te está gustando menos y quieres entender el por qué. Porque yo soy muy fan también de John Wick. ¿Qué pasa? Que todo lo que habéis dicho, dices, hostia, estoy de acuerdo con vosotros. Si fuese la primera película. Pero dices, hostia, es que es John Wick 4. O sea, por ejemplo, las escenas de acción, yo, lo que he visto, ha sido más un grandes éxitos que no cosas nuevas. La única, el plano así nuevo ha sido el plano cenital, con lo de las bombas incendiarias. Que eso sí que lo encontré, que dije, hostia, más encantado. Pero todo lo demás, digo, hostia, esto me recuerda a la 2. Esto me recuerda a la 3. Porque incluso el personaje de Don Nadie, el del perro, digo, sí, estás bien, pero es que me mola más Halberry en la 3, con los dos perros. O sea, es que... Y además, que antes de ver John Wick, ¿qué pasa? O sea, que durante esa semana me hice un repaso de la 1, la 2 y la 3. ¿Qué ocurre? Que cuando... Claro, la 1, ya sabéis, fue una película de serie B, sin muchas pretensiones, 20 millones de presupuesto. Una película hecha por especialistas, ¿sabes? Y, oye, venga, aquí vamos a lo que nos mola. Yo me acuerdo de las revistas de cine que decían, venga, la próxima película de John Wick. Es un tío que le matan al perro y decide vengarse. Nada, era un párrafo súper chiquito, ¿no? Y dices, hostia, no veas esto, ¿no? Claro, tú ves la película y a mí lo que me gustaba mucho de la primera de John Wick, ya sabemos que todo es fantasma, que todo es imposible, pero tenía un tono que te consigue engañar a la mente y tú dices, tío, que me lo creo, que eres el puto amo, ¿sabes? Además, trama sencilla, pero que sabían hacerlo todo muy guapos. Hostia, es John Wick, le ha robado el coche a John Wick. Y tú, hostia, John, John. Y tú dices, joder, no veas con John Wick, ¿no? ¿Cómo es el tío? La película corta y esa película para mí sí que va del punto A al punto B. Oye, voy a por el tío que ha matado a mi perro y me ha robado el coche y hasta que no lo mate, como le dice a su padre, oye, que me lo tienes que entregar y tal. Luego, al final, ellos matan al amigo que le ayuda, el William Dafoe. Oye, da la vuelta, se los carga y a tomar por culo una película corta que molaba porque estaba hecha de una manera, y esto suena ridículo, ¿no? Pero está hecha de una manera realista, ¿no? O sea, tú te veías en los tiroteos y a que te creías que decías hostia, este tío es un máquina, ¿no? ¿Cómo mola? En la primera ni te hablan del Alta Mesa ni te hablan de nada porque era una película que, ya te digo, no tenía tantas pretensiones. Pero, hostia, sale lo del Continental, La moneda de oro, hostia, qué guapo y tal, ¿no? Cuando haces la segunda, a mí la segunda es mi favorita. Me encanta porque ahí ves la leyenda de John Wick, ¿no? Que dices, oye, yo respetaba tu retiro, pero como no lo has hecho porque lo has liado ahí, yo ahora te pido esto, ¿no? Y lo del pagaré y todo eso, me encanta. La misión en Italia, a mí es que me flipa un huevo. Cuando él ya va lo del traje, la cata, ¿sabes? Aquello con lo de las armas, muy guapo. Pero sigue siendo una película que va del punto A al punto B y ves esa misión y todo eso, muy guapa. Te hablan de la alta mesa, hostia, mata al tío en el Continental, hostia, tío, has quebrantado las normas. ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, eso ya lo ves en la tercera. Y en la tercera, por ejemplo, claro, a mí las escenas de acción también me molan un huevo. Sí que no me gustó el personaje del Ilustre, o sea, en la tercera la parte que no me gusta es cuando va al desierto, porque además el personaje del Ilustre sí que no le vi el sentido con su propia mitología, porque si está la magistrada, bueno, la interventora que va por ahí diciendo, oye, nadie está por encima de la alta mesa. Nadie está por encima. Pues coño, que me pongas al Ilustre que está por encima de la alta mesa, digo, o sea, que no lo entiendo, ¿no? Y luego ¿qué pasa? Que lo va a ver, ¿por qué? Porque lo que quiere es como el perdón, ¿no? Oye, quiero redimirme. Se corta hasta un dedo. Oye, te damos la oportunidad de redimirte, pero tienes que matar a este. Tienes que servir y si sirves a la alta mesa, estás redimido. Vale. Vuelve al Continental y él decide no matar a Winston. Dice, no, no, no te voy a matar. O sea, decide desobedecer otra vez a la alta mesa. Y entonces cuando sale el asalto es al Continental, que para mí es una escena brutal. Claro, ahí tú lo ves con el traje, cómo pelea con los otros con el blindaje y tal. ¿Qué ocurre? Que en esta cuatro veo grandes éxitos y luego si me paro a pensar, digo, bueno, ¿pero tú aquí qué buscabas? Porque yo sinceramente, y esto es un problema mío, ¿no? Evidentemente no es un problema de la peli. Yo esperaba ya ver la alta mesa. Digo, tío, me has hablado de la alta mesa en la dos. Me has hablado de la alta mesa en la tres. Esta es la cuatro. Quiero ver la alta mesa. ¿Quiénes son? Yo esperaba una reunión ya de la alta mesa y decir, oye, tenemos que acabar con John Wick. Y que John Wick dijera, no, no, voy a por vosotros. Es el puto Baba Yaga. Es el tío al que envías a matar al hombre del saco. ¿Sabes? Muy de acuerdo. Claro, cuando empieza la película que va y se carga el ilustre, digo, venga, tomad por culo y ahora vamos a por la alta mesa. Y luego, no va realmente a por la alta mesa. Y el marqués que te envían, el marqués de Rumont, que el tío sí, lo hace muy bien, pero dices, bueno, no dejas de ser un enviado más. Yo quería ver la alta mesa y quería que se los cargara. Y entonces, ya te digo, luego ¿qué pasa? Que si es una película corta, oye, pues puedes meter chicha para que tenga cuerpo. Pero es que esta peli es muy larga. A mí cuando él quiere que la rusca Roma, creo que lo digo bien, o la chusca Roma, no sé, cuando quiere que lo admitan, dicen, vale, pero tienes que matarte a pie, o sea, tienes que cargarte al pie ese. Que ese tío me recordó al pingüino de la última de Batman. No sé si os pasó lo mismo. Un poquito. A mí me recordó mucho más a Pinking, perdón, a Kimping. Sí, 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 ya te entiendo. Y al pingüino, muchísimo más. De hecho, lo vi y dije, hostia, esto sería un casting muy... Bueno, es que tiene mucho paralelismo para que se parezca a Kimping. Pues a mí ese personaje, con esa partida de póker que ves entera, más luego esa pelea en en esa discoteca, lo vi que dije, hostia, es que ocupa mucho espacio y es una película ya bastante larga. Y las escenas de acción molan, claro que sí, pero dices, bueno, pero es que esto ya lo he visto. Esto, sabes, no me has mostrado nada nuevo. Y después que, claro, lo que te digo, John Wick, ya sabemos que todo es una fantasmada. Pero tú te ves la primera, te ves la segunda, te ves hasta incluso la tercera y puedes decir, hostia, tío, este tío es un máquina y claro, tiene el traje ese que le para las balas, hostia, qué guay. Pero en la tercera, cuando Winston lo dispara y cae del edificio, que ya sabemos que se mataría en la vida real, bueno, ha sobrevivido para hacer la cuatro. Mola. Pero ¿cómo se lo llevan del suelo? Se lo llevan en un carrito del Carrefour, ¿sabes? Y se lo llevan hecho una mierda. Aquí es que él, en esa escena de la discoteca, se come la viga, cae al suelo, se levanta y sigue peleando. Luego salta por la ventana en el edificio ese de las bombas, de las balas incendiarias. Hostia. Cae encima de un autobús, ¿sabes? Que machaca eso, cae al suelo, se levanta y sigue. La escena de las escaleras, cae por las escaleras. Lo que llega a rodar, a rodar, a rodar. Y ¿sabes qué pasa? Que claro, tú cuando haces una película, tú ya estableces el tono de la peli. Si es una peli tipo shoot'em up, que a mí me encantó, de venga, esto es un delirio, pues venga, es un delirio y no pensemos en nada. Pero es que la saga de John Wick no tenía esa pinta de delirio. Parecía una peli que te la podías creer, de decir, hostia, ya sabes que no, pero te puede engañar. En esta es que digo, tío, es que estás haciendo muchas más cosas de los que has hecho en las anteriores y mi suspensión de incredulidad, hostia, es que me la estás forzando mucho, ¿sabes? Entonces eso ya dije, hostia, y luego es que demasiado me traje. Además, que en las otras tres creo que todo es muy orgánico, cuando nos liamos a tiros y cuando paramos, todo es como muy fluido. En esta yo veía escena de acción, corte. Escena de acción, corte. A mí, por ejemplo, el continental de Osaka, claro, yo ahora cuando me pongo a pensar, porque para mí las pelis de John Wick eran prácticas, era en la primera, oye, voy a vengarme de este tío, lo mato, luego me cargo a su padre porque se ha matado a mi amigo. En la siguiente, tengo que hacer el pagaré. Oye, hago la misión, vuelvo y voy a matarte, te mato en el continental, hostia, vienen a por mí. En la tercera, viene todo el mundo a por mí, quiero la redención. Va, me voy a Casablanca, me voy al desierto, ¿sabes? Para buscar la redención. Luego, cuando vuelvo, vale, pues no, quiero el desafío, ¿sabes? O sea, desafío a la alta mesa. Pues yo creo que la cuatro tenía que haber sido aquí. Que luego el duelo ese final y que el tío diga, no, no, reto a un duelo porque lo que quiero es que me den la oportunidad de librarme de todo. Aquello cuando acaba la peli que le dicen, bueno, sus asuntos con la alta mesa quedan zanjados. Dices, tío, ¿en serio? Y luego a mí ver la tumba de John Wick. No, no quiero ver la puta tumba de John Wick. John Wick es babayaga, es imparable. No tenía que haber, no quería yo ese final del personaje. No lo siento, pero yo creo que eso, que lo de la tumba no está muerto ni de coña. No, no, ahí ves la tumba y, claro, pero, pero bueno, en principio, es lo que decimos, creemos que no está muerto, pero tú lo ves ahí, que se sienta, que claro, tú dices, por tres balazos, si se ha pillado mucho más en la peli, ¿no? Pero bueno, representa que se tumba, que es la tumba de él. Dices, bueno, me estás dando a entender eso, luego ya sabemos cómo es el cine. Pero sabes aquello que dices, vaya, me esperaba otra película. Yo creo, Osaia, que el final es la excusa para que él pueda hacer una vida normal. Es decir, lo van a dar oficialmente por muerto para que pueda hacer esa vida normal y dentro de un par de años o tres poder hacer una nueva entrega haciendo que él reactiva. Pero yo a eso tampoco le veo el sentido porque él, a fin de cuentas, gana el duelo. Y cuando gana el duelo, el otro que le dice, los asuntos con la alta mesa están zanjados. O sea, ya es libre. Entonces, ¿para qué va a fingir su muerte? ¿Sabes? Eso lo entendería si se hubiera cargado la alta mesa, ¿sabes? Si hubiera hecho otra cosa. Pero yo creo que... Pero claro, esto... Sí, sí, no, no. Es mi problema con la peli. Sí, sí, no, no, no. Me esperaba otra cosa. Totalmente respetable. Pero yo creo que eso, el personaje lo que quiere es salir de circulación de ese mundo e intentar rehacer una vida normal y, a ver, que no lo han explicado, pero puede dar a entender, si quieren seguir haciendo más películas, que lo que han hecho es eso. O darlo oficialmente por muerto dentro de ese mundo de mercenario para que él pueda hacer una vida normal y corriente. Pero que a saber si sea así o no. No te voy a decir que no. Pero ¿sabes aquello que sales del cine y dices, hostia, no era la historia de John Wick? Sí, sí, era lo que esperaba. Quería ver la alta mesa. A mí me pasó exactamente eso, lo de la alta mesa. Yo me esperaba exactamente que el malo era de la alta mesa o algo, pero... Claro, y al final dices, tío, es que eres otro enviado más. Es que ya hemos visto un montón de enviados, tío. Muéstrame la alta mesa, que es que me la has nombrado dos películas atrás, ¿sabes? Entonces, es lo que me pasa que cuando voy pensando en ella, todo, y que me lo pasé bien cuando la vi en el cine, me pasa esto, que digo, hostia, tío, no me metas ya más mitología que si eres el rastreador, ha venido un heraldo, ha venido no sé qué. Ya me estás metiendo más mitología que dices, no, no, aclárame ya la que hay, ¿sabes? Muéstrame ya quiénes son la alta mesa, muéstrame quién es todo eso y luego no me difumines el mensaje de John Wick, porque John Wick cuando aparece en Osaka, ¿qué va a buscar en el continental de Osaka? ¿Qué ha ido a buscar ahí? ¿Ha ido a ver a un amigo? ¿Ha ido por refugio? Porque él ya estaba refugiado con el... con el... Laurence Fisburne, ¿sabes? Con el rey del... del boborí. Claro, cuando le dice, señor Wick, ¿es la hora? Cuando empieza la película, claro, tú dices, bueno, ¿es la hora de qué? De buscar tu redención. No, hombre, es la hora de ir a cargártelos a todos. Eres el puto John Wick, cárgatelos a todos, no dejes a ni uno vivo. ¿Sabes lo que digo? Y yo pensaba que iba a ser de eso. Dije, hostia, esto empieza bien, que luego acabe en plan de venga, vuélveme a casa y tal. Hostia, pero si has venido de ahí. ¿Sabes aquello que la voy pensando y, claro, como tengo las otras tan frescas, dices, hombre, es que las otras eran más directas, más cortas y acción. Oye, hemos venido a ver esto. Hemos venido a ver hostias. Hemos venido a ver los tiros, ¿sabes? Y esta, digo, tío, te me has metido en la mitología que has creado, pero que creo que te has ido haciendo una bola muy grande para luego resolvérmelo de una manera que digo, hostia, ¿sabes? No sé. Ya te digo, le doy vueltas y me va gustando menos. Da la sensación de que a mejor la tercera incluso sobra un poco, ¿no? Después de ver a cuarta. A mí la tercera lo que me sobró es el... Me sobró, sí, y de la tercera lo que me sobró, ya te digo, es el personaje del Ilustre, no le vi el sentido, pero cuando miras la tercera y la cuarta, entonces aún le veo menos sentido a las dos, ¿sabes? Porque es lo que te digo, si cuando él va a ver al Ilustre, va para pedir una redención para que la alta mesa retire el contrato y pueda estar libre, y le dan esa oportunidad, claro, es que en esta que el duelo ese final, dices, bueno, pero ¿para qué quieres eso? Ah, no es que te quieres salir, joder, pero si eso ya te dieron esa oportunidad. Ahora ves a cargártelos a todos. Entonces, no sé, no entiendo al final el decir, hostia, y que me acabe en un duelo, porque luego el malo, una cosa que dice es, no solo quiero acabar con John Wick, quiero acabar con todo lo que él ha montado, ¿no? Que parece que se pueda desafiar a la alta mesa, y quiero... Eso lo dice el malo, no sé si os acordáis. Claro, que luego dice, pues venga, un duelo, te llevas un balazo, y ya está. Pues entonces no se acaba con eso de lo que ha supuesto John Wick, el desafío y la cantidad de gente que ha matado, ¿sabes? Es que la cuarta se siente más bien como una transición entre todo lo que han querido montar, toda la parafernalia que han querido montar para las series que vienen, y para todos los spin-offs, que realmente como una continuación, ¿sabes? Como que la tercera ya te sentaba unas cuantas cosas, y están dicho, en vez de cerrarlo, vamos a dejar a John Wick aparcado, pero vamos a expandir todo el universo para poder seguir explotándolo de otra forma, sin tener que contar con... Me parece cojonudo, ¿eh? Yo tengo ganas de ver Bayerina, tengo ganas de ver El Continental, pero es que creo que eso lo puedes hacer igualmente contando otro tipo de películas, ¿sabes? Luego, con el tema de los trajes, eso de antibalas, es lo que te digo a veces de la suspensión de incredulidad. En la 2, él tiene ese traje y se va liando a tiros cuando sale de matar a aquella chica, a la hermana de Santino, y claro, tiros en la cabeza y la gente no lleva armadura. Luego eso ya lo vemos, lo de la armadura en la 3, más potencia de fuego. Pero en esta, en el Continental, ves a los que van de los hombres del Marqués y ves a los otros con la armadura esa que te cagas. Y cuando va disparando a los hombres del Marqués, ves todo el rato ahí rebotando las balas, que hay un momento que parece que sean como Superman, rebotan a los Superman, dispara a los de las armaduras y los de las armaduras tienen más retroceso que los otros del traje. Y ¿sabes? Y es lo que te digo de esa suspensión de incredulidad que dices, tío, es que ahora me estás pidiendo demasiado. Antes conseguías engañar mi cerebro y me lo pasaba bien porque digo, este John Wick es un máquina, así que todo es coreografía y que la vida real no es, ¿no? Pero aquí digo, hostia, esto lo vería bien ya para otro tipo de película que llevar a otro tono, pero no es el tono que has llevado tú. En tres películas, porque es que está en las cuatro, ¿sabes? Entonces es lo que digo, hostia, conforme voy pensando en ella, pues me pasa todo esto. Pues peor, te sabe más la chapa que os he pegado porque se habéis quedado. No, 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 no. Me he encantado, eh. Vaya chapas ha dado, tío. Qué va, qué va, qué va, Saja, eh. Buenísimo, de verdad. Aparte me ha hecho pensar un poco porque yo realmente a veces me meto en la película en plan de quiero que sea buena, quiero querérmelo todo. Y ha dado ese punto de decir, hostia, es que tiene toda la razón del mundo. Entonces, los demás, ¿qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con Saja después de que he quedado convencido y llevado al lado oscuro de John Wick o no? Lo he argumentado demasiado bien. En algunas cosas estoy bastante de acuerdo, sobre todo con lo relacionado con la mitología de esta saga, que no debería haberse vuelto tan rocamboleica. Y no, con muchas cosas sí estoy de acuerdo. Yo aún así, vamos, siempre me pasa con la última que veo de John Wick, me parece la mejor de la saga. Luego le voy dando una vuelta y digo, no, a ver, a lo mejor no es la mejor. Nunca me ha pasado eso, fíjate. A mí la primera me parece la mejor. Siempre me ha parecido la mejor. Pues yo, yo es del éxtasis de salir del cine a verla, porque las tres últimas sí las pude ver en el cine y siempre salgo alucinando. Luego, cuando la revise, pues ya la ordenaré de otra manera, que es verdad que hace tiempo que no la reviso. Pero, como digo, muy de acuerdo con muchas cosas de lo que dice Saja, pero yo salí felicísimo del cine con ella. Y yo sí la voy recordando, que tengo ganas de verla otra vez. Yo no descarto con todo lo que os acabo de decir, que la vaya a ver otra vez, porque a veces un segundo visionado... Hombre, a veces es como el de los Simpsons, ¿no? ¿Qué te gusta el vicio, Saja? Es como el de los Simpsons. No me ha gustado la película, la veré cinco veces más. Sí, yo no descarto verla y además es una película que cuando salga a la venta me la compraré y la tendré. Pero, pero bueno, sé que al menos me entendéis, ¿sabes? Es aquello que dice Saja, pero si te aplico perfectamente, o sea, se habrá entendido todo el mundo todo. Sí. Bueno... Normalmente cuando hago un vídeo, cuando hago un vídeo explicando una peli por qué no me ha gustado, esto lo digo por la de Intestelar, ¿sabes? Que antes de hacerlo ya dije en el vídeo, si te encanta la peli, no veas este vídeo, no veas. Y qué pasa, que hubieron seguidores que sí que lo vieron, luego me entendían el por qué no me gustó la película y alguno luego me ha escrito, eres un cabrón, me has jodido la película. Digo, este vídeo es para quien no le haya gustado y no sepa por qué, pues igual se lo consigo aclarar, ¿sabes? Hostia, aquí Anurri diciendo Interestelar, ¿qué? Voy a por ti, hijo de puta. Que Anurri viendo este podcast y diciendo O sea, ya tienes razón, si es que yo cuento una mierda, si es que... O sea, no digo eso, pero ya te digo, no es la película que yo he esperado. Muy bien. Pero bueno, yo también creo que... O ya me he desahogado. Pero está guay, tío, porque a veces también nos pasa mucho eso que nuestras expectativas no juegan una mala pasada viendo una peli, tío, y es normal, tío, que al fin y al cabo luego...